hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es jorge castellón para los que no me conozcan y el día de hoy vamos a hacer unas esferas grandotas en el blog anterior cuando fuimos a gualdos vimos unas esferas que costaban 40 o 50 pesos 49 pesos y el día de hoy yo les voy a enseñar a hacer unas esferas baratas fácil rápido la gallina ya sé adivinan con qué con pelotas y estas pelotas me costaron 9 pesos en moda telas y nos van a servir para hacer unas esferas grandotas si todavía no te suscribes a este canal suscríbete porque en este canal hacemos cosas que se ven caras fácil rápido entonces vamos a empezar y bueno además de las pelotas que vamos a utilizar el día de hoy yo compré cuatro vamos a usar pegamento que igual lo compré en parecida una parecida patrocina y fantasías miguel también una diamantina que compré igualmente en parecida también vamos a usar esta pintura en color rojo que la venden en walmart que es de la marca meridian esta otra que ya la hemos utilizado en el canal en proyectos anteriores este es de crylon crylon esta es de la marca crylon que la puedes encontrar en cualquier sucursal de chery williams también yo voy a usar esta brochita para que sea más fácil de pegar el pegamento otra cosa que vamos a usar es una pistola de silicón si tú no tienes cómprate una porque en este canal las usamos muchísimo y también pues su barra de silicón por último vamos a necesitar unos frasquitos estos son como donde ponen en las fiestas infantiles la gelatina bueno yo conseguí estos que son un poco más pequeños de los normales esto lo puedes conseguir en cualquier tienda de repostería cualquier tienda de desechables ok lo primero que vamos a hacer es pintar nuestras pelotas yo elegí el color rojo y las voy a estar poniendo en estas mismas tapas de las pinturas que voy a utilizar como yo tengo bastantes pinturas en casa pues ya tengo pues varias este tapas por acá tengo otras y aquí está voy a ponerlo por acá los voy a poner así como un poquito separadas una de otra para que le pueda llegar bien la pintura ahora sí voy a empezar a pintarlas para iniciar voy a ponerme mi tapabocas espero se escuche bien aún así y después voy a quitar bien nuestra lata esto hay que usarla de unos 20 25 centímetros como de separación por eso no se preocupen por mi ropa que estoy usando el día de hoy para pintarlas entonces vamos a iniciar esta pintura es en secado rápido como en unos 15 15 minutos en 15 minutos y es un acabado brillante color rojo vamos a iniciar no sé que es que no se quite bueno chicos pues quedamos este no recomiendo la pintura meridán la verdad es que no ha cubierto y tengo que ser honestos con ustedes es como una capa muy 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 ligeras de pintura si vas a pintar tú algo con un tono muy oscuro no recomendaría comprar esta marca este lo mejor es buscar otras opciones y no es por hablar mal de ella pues o sea hemos usado ya esta marca anteriormente que ha cubierto muy muy bien este ya le di la segunda pasada y aún así no se logra este ocultar el tono oscuro que tienen las pelotas pues yo lo que te recomiendo sería comprar ya las pelotas del color que quieres aunque va a ser un poco difícil por ejemplo si tú quieres hacerlas no sé plateadas porque este es un tono plateado va a ser muy difícil encontrar unas pelotas plateadas pero si tú vas a decorar con un tono no sé este rojo verde si hay o sea pelotas de esos colores si hay o compren algunas que no tengan diseño por ejemplo si van a comprar unas amarillas como eran estas o verdes este si van a poder cubrirlas con cualquier pintura pero esto es como ya tienen otro diseño y es más oscuro pues esta pintura pues no nos ayudó para cubrirlo pero no se me preocupen vamos a ponerle diamantina y escarcha y ahorita vamos a ver si lo podemos ocultar y pues nos voy a voltear para terminar de brisear las por lo menos que queden rojas y pues mismos amigos le voy a estar pintando ya bien así y ahorita vamos a ponerle escarcha la brillantina para realizar este tutorial y bueno ahora voy a pintar estas tapitas las voy a pintar de plata separaditas ya está me dan ganas de pintar las mejor plateadas bueno ya una vez pintados nuestras tapitas que nos van a servir para colgar nuestras esferas vamos a seguir con el siguiente paso de ponerle resistol a nuestra pelota y la vamos a llenar de escarcha bueno vamos a usar un plato de los que tengamos y esto lo voy a cubrir por acá porque lo vamos a llenar de resistol voy a vertir aquí un poco de resistol después de cualquier tipo de pegamento que ustedes tengan y en este otro plato voy a echar esta diamantina qué padre no que tenga esto decir como si ok vamos a agarrar nuestra pelota que esperemos no sea un fracaso la verdad la pintura no era muy buena pero bueno vamos a taparla toda con resistol lo importante de esto es cubrirla muy muy bien vamos a ir haciéndolo por partes yo sí se los recomiendo que usen una brocha porque va a ser más fácil como cubrir nuestra nuestra pelota a que si lo hacemos con nuestros dedos creo que vamos a utilizar un poco más de resistol de lo que debe de usar y vamos a ir poniéndolo si vamos a ir dando de golpecitos y luego si lo cubre mira ok miren ya no le estoy perdiendo la fe yo estaba a dos de abandonar el tutorial la verdad para serles sinceros porque pues no les voy a enseñar algo que no funciona verdad me quedan de varios golpecitos para que quede muy muy bien miren si se fija si lo cubrió todo bastante pues eso a lo mejor pensarán no pues no era necesario pintarla pero pues es mejor porque para que no quede ningún espacio de ningún otro color si te corres con la suerte de comprar una pelota pues sea del color que tú vas a decorar muchísimo mejor porque así vas a economizar bastante bien como quedó quedó muy muy bien la verdad es que superó mis expectativas porque vean o sea era así entonces yo dije a lo mejor y no lo tapa pero se ve bastante bien yo pensé en comprar algunas esferas este de unicel para hacer este tipo de tutorial pero también están caras cuestan como 30 54 pesos lo vimos entonces esto cuesta 9 pesos ya pusimos esta parte voy a seguir poniendo un resistol para cubrir la otra parte que todavía no pusimos ok entonces vamos cubriendo por acá primero haces una y ya vas viendo tú cómo te acomodas más yo me gusta hacerla primero así y pues ya después le vamos agregando más como acá ya está un poco más seco obviamente mis manos se van a llenar un poquito de escarcha pero de que funciona funciona voy a poner un poco más y vamos a pasar nuestra pelota está muy muy fácil obviamente también lo puedes echar así con tus manos pero pues es más sencillo nada más darle como vueltas definitivamente es un tutorial que si te vas a ahorrar bastante dinero porque estas esferas están caras ya tenemos la primera voy a ponerla para secar para acá y voy a hacer exactamente lo mismo con estas nada más hay que volver a pasar recuerden esparcirlo muy muy bien yo sí les recomiendo tener una de estas brochitas este es el número 2 que nos va a servir bastante bastante para poner una capa delgada porque si si lo hacemos con nuestros dedos y vamos a batallar muchísimo además que es muy muy rápido miren no me tardé nada en poner y listo la verdad es que yo pensé que no le iba a dar pero sí vean quedó bastante bien si quedó muy cubierto nosotros usamos esta brillantina que es de la más finita pero yo les recomiendo usar la más así más chiquitita para que quede como más cubierto ahorita voy a dejar que seque y ya después voy a empezar a pegar esto que es donde las vamos a colgar vamos ahora sí a pegar nuestro frasquito para hacer la parte donde lo vamos a colgar en nuestro pino de navidad lo primero que vamos a hacer es hacerle un orificio aquí con nuestra punta de nuestra pistola de silicón esta debe estar caliente entonces va a ser muy muy fácil de poder hacer un orificio de esta forma miren así lo vamos a hacer es muy muy fácil tengan mucho cuidado yo corté este mercate de 40 centímetros se puede utilizar menos pero yo lo quiero dejar un poco más largo para que sea más sencillo hacer el nudo con el mismo orificio vamos a meter los dos las dos puntos y las dos vamos a sacarlas por acá de esta forma vamos a dejar el largo de nuestro colgante y vamos a proceder a hacer el nudo por acá por eso yo les dije miren todo esto que dejé es un espacio muy largo pero va a ser mucho más fácil hacer nuestros nudos y con ayuda de nuestro silicón vamos a pegar en las puntas esto únicamente para que quede más reforzado ahora sí ya que tenemos esta parte que es la que va a ir colocada aquí vamos a pegarlo con silicón no se preocupen no se va a reventar nuestro balón únicamente hay que pasar el silicón por toda la parte de la circunferencia y ahora sí vamos a pegarlo hay que poner mucha fuerza y dejarlo así un momento vamos a dejarlo unos segundos hay que hacer mucha presión aquí bien así con la presión que yo estoy haciendo yo te recomiendo comprar las barritas de silicón las que dicen que pegan todo van a costar unos 10 pesos más pero te van a funcionar para que esto tenga más agarre pero ahorita han pasado unos minutos y vean se ve mejor si hubiéramos utilizado un silicón del que es más transparente esto ya se hubiera despegado y listo ya terminamos vean cómo nos quedó la verdad es una idea muy fácil yo pensé que no se iba a cubrir muchísimo porque la pintura pues no nos sirvió mucho pero sí es muy importante poner una capa de color antes de poner nuestra brillantina vamos a colocarlo ahora si estamos aquí adentro de mi casa esto lo voy a poner aquí voy a poner esta otra de este largo que tengo como un huequito aquí aquí y la última este acá que tengo otro huequito por aquí y así quedó mi pino de navidad yo sé que todavía no les he subido un vídeo específicamente de todo lo que yo he puesto acá porque aún me hacen falta hacer tutoriales para que mi pino de navidad esté completo pero espero les haya gustado muchísimo esta idea la verdad es que es muy económica lo pueden hacer en casa la verdad es que de esta manera te puedes ahorrar muchísimo dinero porque yo lo he visto muy caro he ido a tiendas de cuánto cuesta una esfera así también las esferas de unicel están bastante caras en las tiendas espero te haya gustado muchísimo si te gustó dale like suscríbete es una forma de cómo tú me puedes apoyar en mi canal también deja un comentario lo que sea un emoji me gustó no me gustó y también deja un like nos vemos en el próximo vídeo hasta luego